El partido que tuvo momentos emotivos porque estaba dedicado a la mujer en conmemoración con el Día Internacional registró una magnífica entrada en el pabellón para ver este triunfo del equipo algecireño que fue siempre por delante en el marcador. Así al descanso Nertín Udea ganaba de 10, 37, 27, diferencia que se amplió a 14 puntos al final del tercer cuarto y a los 26 definitivos al final del partido. Miki Ortega con 23 puntos, 18 de ellos de 6 triples, fue el MVP del partido con una valoración de 24 seguido de Andrew Kelly con 21 de valoración y 15 puntos. Destaca en el equipo algecireño Edmund con 18 de valoración y 13 puntos, uno de ellos triple. En el equipo gimnese el mejor valorado fue Daniel Muñoz con 14 seguido del máximo notador Bernardo Castillo con 13 puntos y 11 de valoración. Al margen de lo deportivo el partido fue una fiesta reivindicativa del Día de la Mujer en el que jugadoras de varios equipos base de la comarca hicieron el pasillo a los dos equipos y junto a la mesa y los árbitros se tomaron una fotografía con una pancarta reivindicativa. Además una niña con una camiseta rosa entregó el balón del juego a los árbitros antes del salto inicial.